Va en aumento el calor y los vientos del norte, lo que puede provocar incendios forestales de grandes magnitudes, señaló el comandante de bomberos de Cozumel, Roger Pasos Katzin. Invitó a la población y a los ejidatarios que cuando hagan la quema de sus parcelas se acerquen a las instalaciones de bomberos donde se les brinda el apoyo con un carro bomba cuando efectúen su quema. Ah, recordemos que desde hace muchos años no se ha tenido ningún incendio forestal en el municipio. Han tenido unos cinco incendios de maleza acumulados de basura en terrenos baldíos. Afortunadamente la ciudadanía ha reportado al C5 y pues bomberos acuden en tipo de forma para controlar el inicio del incendio de maleza o ya sea de basura, ya lo que son los montes secos. En ellos cada domingo tienen punta de ejidatarios, se les ha dado las recomendaciones de que se manejan las quemas controladas, el ejidatario llega a la dirección de policía civil, llena un formato de donde se ubica su parcela o su rancho o su finca y el tipo de maleza que va a quemar con las guanarrayas ya reglamentarias. El turismo que nos visita, hay unos spots donde dice que no se tiren colías de cigarros, botellas de vidrio. ¿Por qué? Porque las temperaturas que tenemos en estos momentos hace el inicio de la lupa para que se incendie lo que es de la mala excepción. Para Canal 10, Jorge Q y Máquines, Iván Maldonado.